Carlos Slim y su familia poseen alrededor de 642 empresas distribuidas en 46 países y 4 continentes. Su imperio tomó forma a partir de la compra de Telmex y para llegar a ese punto, hubo un largo camino. Hijo de inmigrantes libaneses, Carlos Slim comenzó su emprendimiento a los 10 años cuando empezó a comprar dulces al mayoreo para revenderlos en su casa. Desde pequeño, Carlos Slim trabajó al lado de su padre, Julian Slim Haddad, que lo introdujo al mundo de las finanzas y los negocios. Una de las grandes lecciones que le dio su padre fue el manejo de sus ahorros y llevar el registro de gastos, compras y movimientos. A los 12 años, Slim abrió su primera chequera y comenzó a comprar acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Posteriormente, acudió a la Universidad Autónoma de México y se tituló en Ingeniería Civil. En 1965, su imperio comenzó a tomar forma, primero con la compra de la refresquera Jarritos del Sur, que dio pie a la fundación de Inbursa. En 1966, fundó Inmobiliaria Carso, uno de sus grandes brazos financieros, y a los pocos meses contrajo matrimonio con su maya Domit Gemayel, con quien tuvo seis hijos. Curiosamente, el nombre de Carso está inspirado en el amor de ambos, ya que lleva las primeras letras de su nombre, Carlos, y las dos primeras del de su exesposa. Entre 1967 y 1989, Grupo Carso siguió fundando y adquiriendo empresas como Sanborns Hermanos, Mina el Volcán Inmobiliaria, Promotora del Hogar y GM Maquinaria, por mencionar algunos. Fue en 1990 cuando aumentó drásticamente su riqueza con Grupo Carso, empezando a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y con la compra de Grupo Condumex y Telmex. Una década después, Slim comenzó a adquirir operaciones de telefonía móvil en toda América Latina bajo la marca de América Móvil. En los años siguientes, su imperio siguió aumentando con el mismo modelo que han seguido desde la fundación del Grupo Carso, adquirir o fundar y reinvertir las ganancias. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Carlos Slim se convirtió en su empresario favorito al recibir más de 2.530 contratos por 61 mil millones de pesos. Con López Obrador, Slim superó por primera vez los 100 mil millones de dólares de fortuna personal. Desde hace años, es el hombre más rico de México y actualmente su fortuna ronda los 102 mil millones de dólares según el listado de millonarios de Forbes. Para mantenerte en el mercado, visita elseo.com. Estamos en todas las redes sociales y podcast.